bienvenidos a otro vídeo más estamos aquí arriba de un vento confort line plus si tú eres nuevo en estos vídeos amigos te sugiero que te suscribas a este canal porque vas a encontrar las mejores promociones las mejores ofertas los mejores autos todo todo tenemos un teléfono disponible el cual va a estar apareciendo aquí justamente 55 2 24 28 461 es nuestro teléfono de ventas para que te puedas comunicar con nosotros y estrenes un volkswagen el día de hoy vamos a explicar qué es el vento confort line plus las promociones también que tenemos muy muy buenas promociones y vamos para allá amigos bye a que los ciencias más todos en nuestra chiste o de chajón si estás en japonés vean nada más este evento confort line amigos antes de empezar con el vídeo quiero que vean este color citó del virtus virtus confort line lo tenemos en este color nuevo es un azul piscay si tú quieres saber más de virtus darle clic arriba aquí amigos va a estar apareciendo la pestañita para que te informes de las promociones porque tenemos una tasa especial preferente para virtus y es del 9.9 por ciento para virtus mándanos whatsapp para que te podamos dar toda la información toda la información amigos y estés estrenando este virtus 2020 ok vamos a enfocarnos a este vento confort line plus la verdad es un coche bastante bastante bonito es un coche que lo tiene todo controles en volante vienen faros de niebla la nueva parrilla en tipo panal viene también el ring número 16 viene cromadito quiero que lo vean todo quiero que lo vean completo amigos quiero que vean el exterior este color es plata reflex se ve bastante bastante bonito este color tenemos también color rojo el nuevo color rojo sunset también tengo disponibles también en la versión start line y la versión confort line en el rojo sunset porque muchas personas lo están buscando y aquí tenemos los colores disponibles amigos este vídeo va a ser súper rápido amigos solamente quiero anunciar les quiero informarles que tenemos muchas promociones en este vento confort line te voy a decir una promoción la primera promoción seguro gratis comisión por apertura y además un bono adicional hasta 14 mil pesos ok esos bonos los damos con la financiera de volkswagen hay que ingresar los documentos que es inem comprobante domicilio y tres últimos estados de cuenta con eso iniciamos el trámite con la financiera y tenemos respuesta el mismo día ok tenemos muy buenos planes también tengo una tasa preferente en el bien en el vento confort line plus del 9% ok esta tasa del 9% está excelente está súper bien y tenemos ya las cotizaciones disponibles las cuales se las podemos enviar justamente en este instante lo único que tiene que hacer es mandarnos whatsapp les mandamos las cotizaciones nos mandan los documentos autorizamos el crédito el mismo día y están estrenando un vento confort line vean nada más el interior controles en volante tenemos volante forrado en piel tenemos una pantalla touch de 6.5 pulgadas aire acondicionado digital tenemos en esta ocasión una transmisión automática y los seguros y los elevadores son totalmente eléctricos ok esta versión la verdad se vende bastante bastante bien son de las versiones que más están vendiendo en esta en esta época de la verdad del vento tanto la versión del star line y la versión confort line son de las más vendidas vean los controles en volante podemos navegar en la computadora de viaje podemos cambiar de estaciones podemos también subir volumen contestar llamadas y contamos con dos bolsas de aire frontales ok tenemos entrada usb tenemos una entrada auxiliar tenemos también el sistema app connect directamente en nuestra pantalla 6.5 pulgadas amigos que esperan amigos la verdad es un coche bastante bastante bonito bastante confortable y que seguramente lo van a disfrutar con toda la familia vamos a ver un poco más la cajuela quiero que vean la cajuela amigos como como viene porque la cajuela son de las más amplias vean acá tengo un virtus de igual forma en el color plata reflex no se pierdan el siguiente vídeo porque vamos a estar comparando la versión de vento confort line plus y la versión de virtus en la cajuela son de las más amplias que tenemos los asientos son 100% abatibles un cuarto tres cuartos y tenemos de este lado una llanta de refacción de la misma medida gato maneral y toda su herramienta disponible ok te voy a repetir las promociones amigos seguro gratis comisión por apertura y un bono adicional o tenemos también una tasa preferente para ti los documentos son súper sencillos ine comprobante domicilio tres últimos estados de cuenta y con eso podemos iniciar el trámite con la financiera de volkswagen ok mi nombre es kio amigos muchas gracias por estar viendo estos vídeos les mando un abrazo y espero verlos pronto pronto aquí en la agencia para que puedan estrenar un vento confort line lo antes posible bye